Realmente acaba de jugar, viene de ganar, entonces está, este es un poquito el mind game que se... Sí, es que son de esos factores que a veces no tomas en cuenta, pero como jugador has vivido esa etapa de estar en una situación de que vienes de perder en la primera y luego te avientas todo en losers, y eso te motiva a seguir, pero el lado contrario es cuando llegas a un winner, te mandan a losers y a veces o te desmoraliza o te hace llegar más fuerte, son factores bien importantes. Todo depende de la persona. Sí, la presión es un factor determinante a veces en los torneos, entonces... Esto sí es botón check, esto sí es botón check. Y de hecho se ve menos intenso que la vez pasada. Es que el otro luego, luego... ¿A quemar barra? Reventando la barra y haciendo... ¿Ya están jugando? Ah, bueno, otra vez, bueno. Como vamos, ya nos queremos. Estas personas son... Sí, algo han demostrado a los jugadores de Samurai Shodown, unos que son muy intensos, son muy aguerridos, les gusta terminar las cosas rápido, y pues ahorita, de hecho, ni nos damos el botón check, ya están en el tiro real, ya están directito. Mira, la ventaja ahorita la tiene gratis, a pesar de que esté ahorita en el suelo, la ventaja la tiene gratis, ya no. Y ya no, está muy parejo. Aquí Kratos tiene barra. Ahí busca el castigo con el brinco tal vez... Shoryu, 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 siempre la mejor opción. Telegrafiado, ahí yo creo que era un poquito más de paciencia por parte de Kratos, porque ese trade, como quiera que fuera, o sea, si hacía Shoryu o no, le convenía más bien esperar. Sí, podía esperar a ver qué pasaba, si tomaba el castigo o se esperaba. ¿Y esos Shoryu, Shoryu? Sí, pero lo que tiene especialmente Genjiro es que te puedes dar el lujo de tirar, por ejemplo, un chico, y nada va a pasar. Si acaso un pokeo, que es como un 2% de vida. Y aquí Kratos decide quedarse la barra. Pero ya tiene el arma, o sea, no pasó nada. No pasó nada, a castigar. ¡Oh, se quedó corto! Cortito, debió haber marcado, yo creo que se dio. Sí, no quedaba, no había muchas opciones. No sé por qué marcó ahí... Bueno, los dos queman su barra. La ventaja, en teoría, la tiene... ¿Será suficiente? ¿No? No, no lo es. Hay que tener mucho... ¡Ahí está el castigo! Sí. No lo logra matar. Ahí está. Ahí hay una... Una seña de que está prendiendo el match, de que ya trae la experiencia, de que ya no vuelve a caer en el mismo error. Claro. De que esta vez sí tomó con más tranquilidad de qué hacer ante las decisiones de su oponente. Y esto fue importante. Esto incluso puede hacer que se lleve el match en este caso. Ya trae mucha experiencia. Sí. Y es una vez lo que te comento. Ahora, Bully se ve que viene intenso todavía, calientito del otro match. Está jugando... Para adelante todo el tiempo. Entonces, si te das cuenta, es algo que casi no pasó en el match contra Robert. Que ni siquiera esperaban los Chorius. O sea, o pegaba, o pegaba. Y aquí un poquito de paciencia por parte de Kratos. Sí, ya se está tomando mesura. Va por el castigo. Sabe que Bully quiere ir para adelante. Entonces, él busca el castigo. Ahí nuevamente se queda corto. Y vamos a ver, porque esto está un poco... Está parejo. Está parejo. Sí, está parejo. Cualquier error puede costar el juego. Y ahí está. No logra contestar, pero al final Kratos logra llevársela. Muy buenas decisiones por parte de Kratos. Como te digo... Sí, Kratos se va un poquito más tranquilo. O sea, incluso él va al frente. Pero tampoco como que tiene esa mesura de decir. Bueno, en este momento, en este preciso momento voy a esperar. Sí, no. En este preciso momento voy a atacar. Y le gusta ir a la ofensiva. Kratos es un jugador que le gusta pegar. Le gusta hacer daño. Y aunque eso no ha cambiado, sí ya toma más tranquilidad. Sí, sí, sí. Con más tranquilidad cada uno de los movimientos de Bully. Sí, ahí empieza. Muy bien. Podemos ver que Bully ya se está tomando también un poquito más. Ah, buen Shorio. Ese es el problema. Si lanzas un poder. Si lanzas un poder. Genjiro puede hacer dash hacia el frente. Bueno, Rull hacia el frente. Aquí vamos a ver. ¿A la barra no? No, todavía no. Va a intentar conseguir su arma. Sí. Uh, hay un intercambio. Pero... Sí. Vale la pena. Se quedó con el arma. Oh, y no lo mató. Oh, bien, bien. Buenas decisiones. Se fue para el low. Sí, aquí algo que sí tengo marcado es que movimientos con la patada no se ven tanto porque la naturaleza del juego te impone que ataques con el arma, que busques hacer el mayor daño posible. Pero muchas veces la patada como es tan rápida, como es inesperada, te puede dar el gane como ahorita. Claro, y muchos de los dash patadas son abajo. Entonces, generalmente tú estás esperando enfocado en el brinco, enfocado en mil cosas, en que si van a correr te van a ir a agarrar. Ajá. Y te toma por sorpresa la patada por abajo. Sí, tratas de contestar el golpe del oponente con alguna otra cosa y no te espera la patada. Aquí ya, Bully, bueno, tiene de momento la ventaja en el round en cuanto a vida, en cuanto a salud, pero no tiene barra. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Uy. Viene Kratos. Va a ser Kratos. Ah, castigo. Sí. Se cubrió bien. Ahora sí le alcanza perfectamente. Y así, así se cambia de lugar la ventaja, porque ahora quien tiene la ventaja es Kratos, ¿eh? Sí, y tiene barra, entonces seguramente se lo va a querer llevar en este round. Ah, la patada. Habrá que ver, sí. ¡Oh! Lo alcanzó de puro milagro. ¿Viste ese hitbox? Sí, sí, sí. Prácticamente un imán. ¡Oh! Prácticamente un imán. Sí, lo chupó, literalmente lo chupó. Tal vez una de esas cosas que se deben arreglar en un futuro, o de esas cosas que le dan como un saborcito al juego, ¿no? Sí, muy bien. Sí, cómo puede ser que le haya pegado si ya lo había esquivado. Sí, sí, sí. Que te provoque emoción o disgusto al ver esas cosas. Tal vez irracionales. Sí, creo que a Kratos tal vez le causó disgusto. Sí, definitivamente. ¡Oh! Y ahí mira, la locura, la locura. Lo valgo. Doble Shoryu, no hay problema. Se ve como combo damage. Yo no conozco el delay. Y ahora Bollicunt se ve fuerte. Se ve bien sólido. ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Reset! ¡Excelente! Reset que aparte fue combo. Claro. Vamos a ver qué pasa aquí. El juego a distancia, busca el castigo. ¡Ah! Buen juego aéreo ahí. ¡Ah! ¡Oh! Demasiado lento. Trató de castigar el único con fuerte y sabemos que... La situación se me hace bastante terrible algunas veces. El Shoryu de verdad debería ser más castigable, pero... Sí, sobre todo el chico. El chico es el que tiene problemas. Es hasta cierto punto ridículo, pero bueno, funciona. Y ahora están en match point ambos. O sea... ¡Oy! Y ahí no se fue por el Shoryu. Me extraña. ¡Oh! Se acabó. Uno, uno. Se empareja esto. Se pone bueno, ¿eh? Se pone bueno. De hecho, Kratos iba bastante sólido. Tenía toda la ventaja. Y al final... Sí. Polly supo ser más contundente. Supo tranquilizarse. Y supo castigar. Claro. Lo que le convenía a Kratos era que Bolly siguiera jugando de una manera atrabancada, por así decirlo. Porque así él podría terminar el match más rápido sin que se tuviera que prolongar. Mira ahora cómo está jugando. Se ve luego algo diferente la pro. Sí. Cómo ahora se están esperando un poquito más. Se están tratando de medir las distancias. Mira, ya no se van. Se van por cosas medio safe. Sí. ¡Oh! Buscando el mix-up. Buscando los castigos, pero... Dos fuentes. O sea, ya. ¡Ah! Ahí el I.X. Ambos con la barra. ¡Ah! ¡Excelente! Ya es momento de quemar. ¡Ah! Y yo también quemo. Caballeros. Ambos, ¿eh? Caballeros. Y al final ya no se puede quemar eternamente. Si no es Dragon Ball para ser Vanish todo el tiempo, ¿no? Vanish al Vanish. ¡Ah! Sí, ya. Se confirma excelente. Muy buenas sesiones por parte de Bolly. Ya no hay barra. No, ya no. Se queda... Nos quedamos en una situación neutral muy temprano. Hay un round de ventaja. Sin embargo, todo puede pasar. Sí. Un juego más honesto ya no se puede. Bueno, sí. Tal vez con otros personajes que no sean Genjuro. Tal vez Genjuro. O con Genjuro, pero quítale... Que los dos tienen su arma. Sí, los dos tienen arma. No hay barras. Está comenzando el match. Tienen más o menos la misma vida. ¡Ah! Y excelente rid por parte de Bolly. Pero, ¿sabes qué? El castigo. No sé si mejor se hubiera ido con él. Tal vez no estaba preparado. Tal vez no estaba preparado para... Para la animación, pero bueno. Va a estar muy complicado para Kratos. Obviamente no le va a dejar agarrar la espada. Nada. Y está... A chiste. A chiste. ¡Ah! Me muero pegando, dice Kratos. Y esas decisiones son difíciles, ¿no? Porque sabes que te va a pegar, pero... Sabes que puedes hacer algo para hacer daño. Solo que en esta situación ya no había más que hacer. Excelente. Aquí vemos los rostros de concentración. Tenemos a Bolly aquí. ¿Ya por el match point? Sí, Bolly en el match point. Y vamos a ver a Kratos. ¿Qué tal? Se le ve tranquilo. Se le ve tranquilo. Fíjate que yo no veo que... Yo no lo veo con un semblante de... ¡Ay! Estoy nervioso. Ya voy perdiendo. ¿No? Sabe que hay oportunidad. Sabe que está parejo. Sí, sí. Simplemente está analizando un poco. Se está tomando su tiempo. Y por supuesto, lo que ayuda muchísimo aquí son los tiempos de carga. Sí. Los tiempos de carga ayudan muchísimo a que la gente piense un poquito más. Se tranquilice. Se tranquilice. Una pantalla negra neutra. Claro. Sí, es como ese momento de reflexión. Y pues vámonos directo ya al tiro. No hubo cambio de personajes. No hubo cambio de algunos. Estamos en ventaja de Bolly. Dos a uno. Recordemos que este igual es a tres porque es la final de Losers. Ahora estamos viendo un juego un poco más espaciado. Un poco más de putzis. Un poco más de mind games. Si voy a correr, te voy a agarrar. Aunque los Shorios siguen igual. Ve ahí la misma situación en el Air to Air. Se lo gana Kratos. De momento pinta bien para Kratos. Lleva la ventaja. Lleva un poco de ventaja. Los dos ya tienen la barra. El Empty Jump. ¿Va a quemar barra? Sí. De una vez. Va a jugar tranquilo. Va a esperar a que se queme la barra. Bien. Bien ahí el castigo. ¡Uy! ¿Eso qué fue? Eso fue Krosso. Sí, fue Krosso. Eso fue Krosso. Tira. Estamos a nada. Un Overhead también. Y el Shorios salvador. No bajó nada. No. Pero deja en buena situación. ¡Ay! No se esperó al último. Es que es tomar decisiones. O le pego o me espero. ¡Ah! Bien, bien, bien. Lo estaba esperando. Sí, se arriesgó. Era una buena situación para arriesgarle. ¿Lo valía? ¿Era lo único que podía hacer? Sí. Imagínate si le robaba el round de esa forma. No, no, no. Posiblemente no lo podía matar todavía. Pero si le hubiera hecho el super arte secreto llamado en el bajo mundo quinto, sí lo mataba. Sí. Sí le alcanzaba el tiempo para que entre. Sí, sí. Cualquier difle, cualquier parry, tienes tiempo de sobra para hacer el super especial. Pero bueno, aquí... Y aquí, Bolli, como al principio, es súper agresivo bajando hasta la risa. Y Kratos no va a quemar barra en ese momento, no lo vale. No, todavía le queda un round. Se puede esperar, no quiso castigar más. Y si no importa, si pierdo esta, todavía tengo chance. Exacto, no pasa nada. Mejor guardarse la barra para una situación... Para tener ventaja en el siguiente round. O sea, esta es una... Sí, o sea, no importa. En el siguiente match va a conservar la ventaja de la barra. Sí, y va a ser un factor determinante. Ya estamos a... O pierde, o sigue vivo, o Bolli se la lleva. Aquí el match point es para Bolli. Pero quien tiene la ventaja... Es este... Kratos. Ah, pero nada más a nosotros, ¿verdad? Ok, ok, aquí vemos. ¡Uy! Un juego de corro y te agarro. Lo lleva en la esquina. Lo va a dejar ahí, ¿eh? Va a ser lo posible porque Kratos se queda en la esquina. ¡Va a castigar de la mejor manera! Le faltó ahí el... ¡Uy! Ah, pero no importa. Kratos logra confirmar bien. Lo sigue dejando en la esquina. Y se queda ahí para medir súper duper. No, que pegó. No sé por qué lo dice ahí. No estoy seguro, la verdad. Si quería que quedaba a castigar. Sí, se quiso arriesgar. Porque dice, bueno... Ah, bien, 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 bien. Y esto es para Kratos. Sí. Entró limpio. Entró en una situación que le da el daño completito. Y Kratos... Y Kratos, buenas decisiones, ¿eh? Mostró dominio. Está jugando muy bien. Bully sigue agresivo, pero al mismo tiempo respetando. Logra mantener un buen balance. Ahorita no le funciona, pero es un buen momento para darlo todo. Ya no hay marcha atrás. Y empieza corriendo y matando y haciendo todo lo... Tirando espadazos a diestra y siniestra, tratando de acabar. Pero no, mira, se ve tranquilo esta vez. Sí, manteniendo distancia con los proyectiles. Ahí leyendo perfectamente Kratos, pero hay situaciones que... No alcanzan a ver el ojo humano, por más que se esfuerce. Ese golpe fuerte, ¿cómo baja? Ay, mira, no castiga. No castiga a sus modemes. ¿Va que más? No. No vale la pena. ¿Lo va a desarmar? Sí. Lleva mucha ventaja. Mira. Como si nada. Así como si... Como si... Uy. Uy, ahí. Estaba esperando el Chorio. Ahí se esperó Kratos porque estaba esperando el Chorio. Sí, excelente decisión ahí. Bien, el Chorio. Enhance. No alcanza a matar. Ah, busca el castigo. Viejo inconfiable, Chorio. Sí, cuando en duda a Chorio no queda de otra. Y, pues, esto ya es match point para... Que claro, o sea, no hay que demeritar. O sea, no es que lo haga random, no es que no. No. Esto lo hace porque se da cuenta que es más... Es muy probable que Kratos, en esa situación, quisiera apretar un botón. Sí, quiera buscar el error del oponente, pero... Es una... Es la forma clásica de robar turnos, ¿no? Sí. Ya perdí mi turno, pues Chorio. Pues Chorio, sí. Efectivamente, Maki. Pues bueno, ahí comienza el juego neutral. Hay barra para los dos. ¿Y sí? Sí. Ahí el castigo, sí. Muy buena decisión por parte de Kratos. Excelente, Kratos. El parry por parte de Bully. Kratos llevando la ventaja, ¿eh? Sí, se va la segura. Con free me otro hit para no arriesgarse tanto. Ahí excelente el show. Le conviene a Kratos. Cualquier free le conviene a Kratos. Excelente. Y nos vamos al último round. ¿Quién diría, eh? Después de haber visto un 2-0 en la final de... Bueno, no final, en el winner's bracket. Después de haber visto un 2-0 por parte de Bully contra Kratos. Nos estamos llevando un match de calidad. Un match bien balanceado, bien parejo. Y que nos vamos hasta los últimos términos. Hay barra. Hijo. Vamos a ver quién se lo lleva al final. Ahorita, ¿quién tiene la barra? ¡Uy! ¿La va a quemar? Ya la quemó. Sí, la quemó. Se vio. Y hay muy poca barra. Entonces, ¿puedo aprovechar Kratos? Esperarse para bien. Se la lleva. ¡No! ¿Por qué? No sabía que eso se podía hacer. Supongo que ese golpe no daba el suficiente estón como para... Me acabo de quedar sin palabras, la verdad. Sí, sí, sí. Y ese pequeño error puede ser... ¡Oh! ¿Será todo para Bully? No. Pero ese pequeño error de no confirmar bien con el golpe adecuado para el super, o por no hacerlo a tiempo, puede costarle el match a Kratos. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Está parejo. Tiene la ventaja Kratos. Buscar el castigo. ¿Nos vamos a ir a Pou? ¿O vamos a arriesgarnos con un Shoryu? Vamos a ver. Prefiero que me pegue la cartita. ¡Oh! No, estuvo anunciadísimo ese salto. A nada, estamos a un golpe. ¡Oh! ¡Cuánto en duda, Shoryu! Excelente Shoryu, eh. Kratos. Kratos. Pasando a la gran final. Una final de losers de infarto. Sí. Nos fuimos a lo último de lo último, al último hit. La última reacción y... Me recuerda. ¡Oh! Kratos.